¡Decorad la casa de Navidad! ¡Oh, baby! ¡Cómo! Te quedas ahí a la fresca, Newtie ¡Buenos días, bichetes! ¿Qué tal? ¡Miren! Aquí tenemos a esta gordita que ha dormido súper bien ¿Verdad? ¿Sabes que te vamos a dar un regalito? ¡Hoy! Y te va a gustar un montón Ya veréis, os va a encantar ¡Vais a morir de amor! Mirad con lo que está jugando A las cocinitas Ha ido y ha cogido del lavaplatos un plato y una cuchara ¡Vamos a ver a la Nona! ¡Madre mía! ¡Cómo tenemos el sofá, eh! ¡Súper desastrado! Y hoy, 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 hoy ¡Tenemos un, un notición! Y es que vamos a ¡Decorar la casa de Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Que viene la Navidad! ¡Nona, hola! ¡Buenos días! Aquí vamos a decorar la casa Vamos a poner el árbol y todo ¡Estoy súper emocionada! Y nada, eso Miuchi ha dormido súper bien, ¿verdad? Lleva, ya... Lleva tres días Durmiendo genial Así que nada Vamos a poner las manos a la obra Pero antes os queremos enseñar una cosa Voy a sacarlo y se lo vamos a dar Que a Miuchi todavía no lo ha visto ¡Ay, vamos! Lo tenemos escondido Quince días en el baño, ¿vale? Lo tenemos ahí escondido Os lo voy a enseñar Y se lo vamos a dar A ver cómo reacciona Yo creo que le va a encantar Escúchame, yo voy a jugar, ¿eh? Hombre, que ni yo Y tengo un montón de ganas de explicaroslo Porque la verdad es que es súper graciosa Lo veréis Ha llegado el momento Estoy súper ilusionada, de verdad Te lo abro ¿Sí? ¡Mirad lo que tenemos, por favor! ¡Ay! Me enseña este también Nos han mandado Cuatro... Los cuatro modelos de rasgos ¡Ay, gritando! ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál quieres primero? ¿Qué? ¿Este? Este Este, venga Bueno, os voy a contar Mientras la nana y mi uchi lo van abriendo Os voy a contar yo un poco esto Porque la verdad es que me parece súper interesante Vale A mí también A ver Estos juguetes van en colaboración con la Fundación Aladina Que de hecho llevamos las pulseras puestas ¿Tú la llevas? Sí, hombre, claro Aquí Vale Bueno, pues contactaron con nosotras Y bueno, la verdad es que me pareció una pasada Aparte los juguetes son para morir de amor Ahora lo veréis Creo que es súper importante el mensaje que quieren transmitir Que es concienciar desde bien pequeños La importancia y la responsabilidad que conlleva al fin y al cabo tener una mascota Que es un ser vivo Entonces caemos en fibonizar Pues, eh Ay, pues te regalo un perrito por Navidad Y detrás de eso lleva muchas más cosas O sea, es un ser vivo que tú adquieres Y que desde ese mismo momento es tu responsabilidad Es uno más de la familia Efectivamente España tiene el índice más alto de abandonos de toda la Unión Europea O sea, esto es, vamos, un dato que yo no sabía, la verdad Y cuando me lo dijeron me quedé impactadísima Mía lo está viviendo muy de cerca Porque ella vive con Newton Por Newton, claro Y ella lo vive muy de cerca, vamos, desde que ha nacido Pero Me parece una forma mediante juguetes de concienciar a los niños Mía, eres una ruidona Mira, mira por favor que me muero Ay, que me lo como Ay, 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 que me lo como ¿Verdad? Que tiene la patita Cuatro modalidades y me parece monísima Y llevan, pues como veis, pues una vendita Unos tienen para que los peinen Y algo que me parece súper gracioso Bueno, Marta Es que si no los usas, o sea, si no los cuidas Se ensucian y se despeinan solos O sea, me parece una forma de llamar la atención del niño De decir, pues mira, no lo has cuidado y se está ensuciando Eso es para tu perro Ay, peinalo Es para el perro, peinalo, peinalo Muy bien Ay, muy bien Ponemos nombre Claro ¿Qué te parece si llamamos a este Jackie? Porque tienes cuatro perros, eh Hola Jackie, como mola Tenemos manada He abierto a Jackie Que a partir de ahora ya lo hemos bautizado Pero hay cuatro modelos, ¿vale? Los está abriendo la nana Mirad, ay, este ya lo ha abierto, mirad Ay, que mono Y bueno, se llaman Rescue Rants ¿Vale? Que quiere decir perrito busca hogar Y es que es monísimo, tío Me encanta Y además, llevamos quince días guardándolo Porque quería que Mia, pues fuera como una sorpresa Para ella Y bueno, yo creo que va a estar toda la mañana jugando con esto Y por último deciros que os vamos a dejar el link en la cajita de descripción Para ir a su Instagram, poder seguirlo a Bandai, ¿vale? Todos los que tengáis niños o sobrinos o primos Me parece un regalo Yo esto ya lo digo yo De cosecha propia O sea, me parece un regalo súper bonito Que les va a encantar Y es que encima el mensaje que lleva detrás Esto es lo guay de los juguetes Que los niños sin darse cuenta Aprendan valores súper bonitos Como es este, por ejemplo Nos encantó este proyecto Y decidimos colaborar con ellos Vamos, de cabeza Mirad, estas son las pulguitas Quítaselas Ay, que se quiten las pulguitas así Ay, que me muero Mira, una pulguita afuera Pueden quitar las lágrimas Porque, vamos a quitárselas Porque ya están contentos en casa, ¿no? O sea, es que me muero, ¿eh? Claro, es que ya son perritos contentos Vamos a quitarle las lágrimas Ay, que me muero de amor Ya está Vamos a rellenar el certificado de adopción A ver Nombre Jackie, ¿vale? Jackie Rescatado por Mia Barbera Ponce Mirad, qué guapa Hemos dejado a dama Ya peinadita y todo Preciosa y sin pulguitas Y le hemos quitado el vendaje Está Bonísima Y sin lágrimas Y aquí aún Falta Sí, aquí aún hay que Sí Y aquí aún falta cuidarlo, ¿eh? Pero también quiero decir Que por favor No hace falta Que si quieres comprar un perro maravilloso También si te responsabilizas Pero que hay cientos de perros Para adoptar Para adoptar Que necesitan el cariño y el amor De una familia Totalmente No hace falta gastarse dinero En comprar una mascota ¿Quién va vestida de Navidad? Ay, no Pero oiga Se le ha subido la falda Renito Sí, Renito ¿Quién va vestida de Navidad? Bueno, bichetes Pues nada Ya nos hemos vestido Nos hemos sentado un poquillo Y Ya os hemos contado Que hoy vamos a decorar El árbol de Navidad Bueno, el árbol y la casa Entera de Navidad No sé cuánto, pero Christmas is you Oh, baby Para que no sé contar en inglés Bueno Vamos a decorar la casa de Navidad Lo que pasa es que vamos fatal de tiempo Como siempre Para variar Yo ¿Quién viene por ahí? Yo ¿Quién viene por ahí? Yo Ah, muy bien Ya salen de casa sin firmar Yo Pero bueno Y antes tenemos que ir A correos A mandar unas cosas Y a recoger Los dólares Para ir a New York New York Vamos a recoger los dólares hoy Vamos, vamos Tenemos que decorar la casa de Navidad Y ya A las 6 tenemos dentista O sea Hoy es una locura de día Oye, te mandamos Con ¿Cómo se llama? Cobro revertido No, no, no Que se va a dar un pez No, nada Ya volvemos Se nos ha pasado el plazo Al lugar de procedencia Y pesa mucho El paquete costaría Es verdad Mía ¿Cómo hace la jirafa? Mi niña ya está buena Que te como ¿Y el turbe qué hace? O sea Vamos con la lengua afuera Auxilio Madre mía Tenemos dentista ahora A las 6 Son las 4 y media Y tenemos que decorar la casa ahora Porque si no luego no va a haber luz Y estoy aquí metiéndole presión a la nana Que no me hace ni caso Un ratito fuera Mientras decoramos la casa Aunque vamos a poner el arbolito de Navidad Bueno Pues empezamos con la decoración de Navidad La segunda Navidad Que pasamos juntos Bichetes La segunda Esperemos que dé Muchas más Lo que no sé Tengo un gran dilema Logístico Yo no entiendo Dónde vamos a poner la decoración de Navidad O sea Mi capacidad visual espacial No lo capta No No sé vosotros De todo el zafarrante Que tenemos aquí en el comedor El perro y todo No nos caben las cosas Imposible Vamos a proceder a montar el árbol Que es así como lo más Importante De la decoración navideña Y a ver Yo no sé si me acuerdo De montar esto ¿Eh? Y uno No es Christmas No es Un pequeño problema No encontramos la parte de arriba del árbol Solo tenemos las dos primeras partes Y la última no Como no la encontremos Un árbol sin punta Lo encontré Lo encontré Lo encontré Lo encontré Bueno, bueno Árbol bichete va en progreso Ahí lo tenemos Un poco chuchurría Porque estaba en bolsas Pero bien Seguramente yo creo que nos vamos a esperar a decorarlo A cuando lleguemos esta tarde noche Con Miuchi Porque hombre me haría ilusión decorarlo con ella Y ahora ella se ha subido a hacer la siesta Así que vamos a ir avanzando en otras cosas Y lo que es la decoración del árbol Aunque bueno, lo va a destrozar más que decorarlo Pero me hace ilusión Te quedas ahí a la fresca, Newtie ¿Eh? Oye, los bichetes se quieren un montón Y están súper contentos de que hayas vuelto, ¿sabes? Todos ¿Eh? Te nombran en todos los vídeos, gordis Efectivamente no nos ha dado tiempo Estaba clarísimo que no nos iba a dar tiempo Así que hemos dejado Mira, lo voy a contar Hemos dejado medio apañadas Medio apañado el árbol Pero aún quedan un montón de cosas que decorar Así que nos vamos corriendo al dentista Ajá Coge tu aparato ¡Ostras! Es que te ahogo, ¿eh? Coge tu aparato Y luego cuando volvamos Seguimos decorando bichetes Y quiero enseñaros Rápidamente Dos cosas que cogimos Que es que estamos muertas de amor Que presiden el árbol bichete Mirad No, tía Cuando esté acabado con todo No, no, no Vale No, no Le quitas la gracia Bueno y así cuando volvamos también Pues Mía Pues puede ayudarnos A poner las balas O a destorzar el árbol Lo que quiera Yo bichetes Ya de antemano Como soy transparente Como el agua que se bebe Sí, mejor que lo digamos Os voy a contar Que igual me veis Este vídeo es más seria O más tal Y es que es verdad que lo estoy Porque llevo un estrés encima O sea que de pensar Estamos a lunes De pensar que el domingo nos vamos La de cosas que tengo por hacer Estamos bastante estresadas hoy Tenemos un millón de cosas Que sacar adelante En esta semana Y cosas que hacer Que tengo un poco de ansiedad hoy La verdad Entonces se me transmite No Se nos notará un poquillo No sé fingir Pues estoy más seria Pero no es nada más Es que tengo ansiedad hoy Todos tenemos algún día así De estrés Es que no me da Ya No, no nos da la vida Vamos así Corre ahora aquí Corre ahora allá Corre ahora allá El árbol y la niña El árbol y la niña Correos el contrato En fin Nos vamos a Valencia Y tengo que ir a Mediamar también A comprar batería para la cámara Venga, otra cosa Ay, qué rigui ¿Qué más? Porque si no No podemos irnos a donde nos vamos Ah, que ya lo sabéis Nos vamos a Nueva York Eh Que nos vamos, ¿vale? Nos vamos, bichitas Vámonos O acompañarnos Podemos no dormir De aquí al domingo Bueno, mirad Esto es aquí Eso es muy malo Ya sé que está fatal Pero es la verdad Esto es lo que yo Estoy bebiendo hoy Ya, pero yo no puedo Para mí eso me da un asco Aparte yo con lo nerviosa que soy Seguro que eso me produce Palpitaciones en el corazón Yo Muy mal, eh Nadie que tome Nadie Toma ejemplo de lo que acabé de hacer No, no, totalmente Caca a la vaca Es malísimo Solo en casos de urgencia Me lo tomo Vale, nos vamos Ahora nos vemos Bueno chicos Pues ya he salido Te da un mi aparato, ¿verdad? Ha sido súper rápido Ha sido súper rápido Uy, por favor Que no tengo Aparecemos unos cadáveres Y ya no hay que volver Hasta dentro de seis meses Este lo apretado Eh, no No sé si ese aparato no se aprieta Era solo para comprobar Que me seguía viniendo bien y tal Bueno, y nada Que muy bien Todo, que todo genial Que voy a seguir teniendo Los dientes del burro de rec Hasta que Se me caigan Por su abuelita Por en ver al llegar Y ya está Tenemos que parar Brevemente Jugazmente En Media Mar Porque necesito comprar Otra batería de la cámara Pero escúchame Aquí en la calle Colón Hay un Media Mar ¿No? Claro Es verdad Claro, en Colón Hay un Media Mar Pues vamos a Media Mar Luego yo me voy a cenar A Hollywood con Mario Y nada Y fiesta Viva la Pepa Yuhulú Yapa Tabadu Gente Estamos infiltradas En el probador de Oiso Porque hay un seguridad Que creo que no nos deja grabar Bueno, hemos entrado Para ver Unos gorros Y unas bufandas Que os vais a morir de amor Que nos vamos a llevar a Nueva York O sea Bonísimo Nos lo siguienta Luego en caso os enseñamos todo ¡Visata! Bueno, 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 bueno Estoy tan feliz Que no sé ni cómo expresar Una más Una más De nuestras locuras Dios mío Estoy flipando Hemos hecho una inversión En la empresa Hemos hecho una inversión Bicheta Me estás enganchando algo Hemos hecho una inversión Bicheta Os dijimos hace tiempo Que queríamos cambiar Tema cámaras Yo Estoy muy motivada Para aficionarme A lo que es Fotografía También Aparte de vídeos Etcétera Y ¿Qué ha sucedido? Que hemos entrado A Media Mar A Media Mar De Colón Y Nona Que por cierto Nos ha tenido una bicheta Que se llama Celia Que te manda un besazo gigante Sí Y Nona ¿Qué ha pasado? Pues que Nos hemos liado Nos hemos liado Y hemos cambiado La cámara de vlogs Por una De mucho mejor calidad Me muero de ilusión Y también Como hacemos Dos vídeos estáticos De normal A la semana Que es el de escupiendo purpurina Y el de los viernes Muchas Nos estabais diciendo Que se oía como a hueco ¿No? Sobre todo La calidad del sonido Se veía peor Porque al ser de más distancia Así que hemos comprado Una cámara nueva De vlogs Y una cámara nueva Para grabar En planos fijos En casa Un pepino De cámara Para hacer fotos O sea Para los que entendáis Nos hemos comprado La 6D O sea La 6D Mark II Auxilio 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 O sea No me lo creo Estoy en su Pues lo juro Que a ver Habrá gente Que no le hará Nada de ilusión Para mí esto Vamos O sea Me hace una ilusión Que para mí es Bueno no sé O sea Estoy tan emocionada Que no doy crédito Es que estamos Muy motivadas Últimamente A hacer unas fotos guays En Instagram No solo en el mundo de mía Sino también En el de Dana Y el mío Que yo creo que lo habréis notado La calidad de las fotos Dios Buavichitos ¿Os imagináis que aprendo? Y acabo haciendo Unas fotos súper chulas O sea A mí siempre me ha hecho Muchísimas ilusión Madre mía Estoy súper nerviosa Y por eso hablo tan rápido Me estoy ahogando Aprender fotografía O sea Te lo juro Estoy súper emocionada No me lo creo No me lo creo No me lo creo Estoy en shock Y claro Nos la vamos a llevar A Nueva York A Nueva York Estoy hablando sola O sea Oye no no Me tengo que tomar una tila Estoy muy nerviosa Ellos ya saben ¿Ellos ya saben dónde vamos? Sí claro Bueno yo me he visto Con la cámara esa Haciendo fotos En el Empire State En Central Park Patinando sobre hielo Yo ya lo he visualizado Bueno bichitos Lo voy a dejar Porque necesito Asimilar esto Durante Diez minutos De camino a casa Se me ha secado Hasta la boca Y aún queda decorada La casa de Navidad O sea de verdad Ay Dios mío No me lo creo Hola bebé ¿Qué tal has estado? Niuchi y yo ya vamos ambientadas Para poner el árbol Vamos a juego Mirad El objetivo Que luego nos preguntáis Muchas veces Como que grabamos Os voy a enseñar la grande ¿Vale? Que nos hemos comprado Esta La cámara 6D Estoy tan emocionada Por cierto Esto me lo pintaron Ayer con permanente Y no se me va ¿Te lo pongo? ¿Sí? A ver Ay que si quiere poner el reno ¿Vale? Ay es un renito Ay pero bueno A ver Mía Hace ruidito la cabeza Ven que te la ponga ¿Te la pongo? Chete se nos ha colado Un renito de la Navidad ¿Será el renito de Papá Noel? Sí Porque también lleva uno en el suéter Se parte Bueno va montamos o qué Y yo soy la galletita Mira Yo soy el árbol Y yo la galletita Arbitete Somos el árbol La galleta Y el reno Ponte el renito Que tú eres un reno Renito de Papá Noel ¿Me vas a traer los regalos? Uh 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 Me da un beso Montamos el árbol Soy Papá Noel Te lo pongo Montamos el árbol Ponemos las bolas Ay confío Te la he robado Vale va vamos a ponerla Bolitas 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 ¡Ay! ¿Aquí? ¿Hace las bolas de este año? ¿Tú las son? ¡Qué chulas! ¿Esa quieres poner? Corre vamos a ponerla De ahí, de ahí Pásame una ¡Gracias! ¡Gracias! Otra bolita ¡Gracias! ¡Ara qué chulo! ¡Gracias唆! ¡Bragir! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Oh! ¡Es true this fight of the year! ¡Haz come! ¿Con estos? ¡Ay! ¡Ay que me la como! ¡Ay que me la como! ¡Bravo! 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 ¡Enamoradas de Sofía! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Puñitos! Os voy a revelar ya las dos bolas que presiden nuestro árbol Una es, es en honor a la familia en honor a la familia Bichete ¿Vale? Una es, chan, chan aquí, aquí para que veáis es que tenéis que estar en todos los sitios mirad que chula y en segundo lugar chan, 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 chan el donut de cómeme el donut y lo voy a poner más arriba, mirad lo voy a poner estas dos por aquí, que son las especiales ar a las la 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 Bueno, bueno os voy a enseñar el árbol Bichete Inaugurado de esta Navidad Y morir de amor Con los calcetines que hemos comprado Por favor Para que nos deje cosita a papá Noel y los reyes Mirad que monos son Tres iguales hemos cogido A la mañana se me ha ocurrido nuevas cosas para la decoración Mirad donde ha puesto los calcetines que yo no sabía donde ponerlos Ale Tan folclórico como nosotras Ahí en todo el comedor Oye calcetines hay yo creo que si Ahora no se si papá Noel va a llegar hasta allá arriba Para rellenarlos Y A mi Uchi está un poco Yoriqueando porque le hace Le duele al hacer caca Va un poco estreñida Y a la pobre le cuesta un montón verdad Amor Sudando y todo Uy ya ha pasado Ya ha pasado Yo me estoy haciendo la cena Porque como la nona Se va con Mario Que le apetece un montón Una cenada en Hollywood Yo pues me tengo que hacer la cena ya Porque yo a mi ya me la tengo que subir a la cama En diez minutos Así que me estoy haciendo picolinis Que es algo así rápido Los picolinis Ah por cierto que no os he enseñado la cámara de vlogs Esto es esta La Sony RX1006 Que me han dicho que va súper bien Y tengo un montón de ganas Ya mañana grabaremos los vlogs A partir de mañana con esta Por supuesto a mi me hace muchísima ilusión A ver yo creo que en el fondo Me hace muchísimo más A mi cara nona Porque yo soy más friki de estas cosas Me gusta más las cámaras Grabo Me gusta mucho grabar Hacer fotos y tal Nos hace muchísima ilusión a las dos Pero también me hace muchísima ilusión Que vosotros no tenéis la calidad O sea a mi que escribáis y digáis Guau pues se ve súper bien O se oye súper bien Tal Me hace un montón de ilusión también Obviamente lo hacemos Vamos para que esto mejore A mi me hace mucha ilusión también Pero lo que más ilusión me hace La grande de fotos Son la grande de fotos Si Newton que hemos renovado cámara Ahora te haremos fotos a ti también Newton ¿Vale? Te pondremos gorrito de papá noel Ay que mono debe estar Ya tiene una de una navidad Que mono Se acaba de ir la nona Yo ya me he comido mis picolinis Y mirad que caprichito me he comprado Polvorón de coco Os voy a hacer una confesión Que creo que nunca os he hecho De mis cosas favoritas de la navidad Son los polvorones O sea soy adicta Me flipan Me flipan Me flipan Y hoy lo he visto Y digo este año no había comprado Me voy a comprar Que luego ya me voy a Nueva York Ya está Navidad Navidad No comeré Mira Me está haciendo compañía Newt Vamos a subir a la camita No Mayane que ir al cole Estás con ratón Te cuento un cuento en la cama Sí El de garbancito Es su favorito La mamá se lava los dientes Y baja por ti Y te sube a la camita ¿Vale? Oye mirad que mono se ve el arbolito desde aquí Que me va a acompañar todas las noches editando Mirad lo que ha decidido acompañarme para lavarme los dientes I got you You got me Bueno bichotes hasta aquí el vlog de hoy Que el de hoy ha sido el de la decoración de navidad Y el de las cámaras Que por cierto ya estamos lavando con la nueva cámara Este saludo Y el próximo vlog ya lo veréis entero Ya con la nueva cámara Por cierto No hagáis caso a esto ¿vale? Me he transformado Me ha salido un alien ¿Eso sabes de qué es? Del estrés No Aparte del estrés Monster tía Ah Es que eso es mierda pura Mirad para que veáis No lo bebáis Mirad lo que me ha pasado Muy fuerte Vale pues nada Que si os ha gustado No olvidéis dejar un super like Suscribiros al canal Activar la campanita Y comienza el Saludo bichete Voy a saludar a Ceci Dulanto Que dice Chicas Normalmente veo el vídeo Leyendo los comentarios Pero hoy me he aguantado Para que fuera sorpresa El destino a donde os vais Y hay una palabra que me ha encantado Y es que dice Se lo van a pasar Refurinfumfly Es decir Genial Y me ha encantado Refurinfumfly Un besazo gigante Y en segundo lugar Voy a saludar a PilarSG Que dice Que envidia Pedro de la sana Yo también me imaginaba Lo de Nueva York Porque Dan alguna vez Ya había dicho que le encantaría Efectivamente Uno de los sueños de mi vida Siempre ha sido ir a Nueva York Que en Navidad Y me voy a cumplir Y estoy muy feliz Muy bien Y yo Quiero saludar A Ingrid Navarro Que dice Que a ella le encantan Los vlogs de viajes Que como si duran una hora Que por cierto Es verdad Que habéis comentado mucho Que a muchas de vosotras Os encantan los vlogs de viajes Cosa que nos alegra Porque vamos a hacer Tres vlogs de Nueva York Que os vais a cagar Vamos Van a ser la bomba Así que un besazo Ingrid Para ti Y ahora Por último Y No por ello Menos importante Quiero saludar A Soraya Monago González Que dice Que sigue Y que sigue Y que sigue Y que sigue Intentándolo Si es que veis La constancia Tiene su premio Bichete Por supuesto Y que el mundo Quiere que se llene De tontas motivadas Cada vez hay más Os lo digo Es una epidemia Esto está empezando A ser una plaga Cada vez hay más Tontas y tontos motivados Muy bien Así que Viva la plaga Un besazo Enorme Os queremos un montón A todos Os mandamos Mucho, mucho, mucho Mucho amor del bueno Estamos Histéricas Perdidas No tenemos No tenemos aún Nada En menos de 48 horas Nos vamos Tío No tenemos nada Bueno bichetes No os preocupéis Porque vais a estar ahí Espero para acompañarnos Durante todo el proceso Exacto Os mandamos Mucho, mucho, mucho Amor del bueno Igual desde Nueva York Lo decimos en inglés We send you a lot of love A lot of love of the wood No Os mando mucho And we will see you the next day in the Mies world Joder ¡Oje! Placa El que sepa inglés seguro grita Rolita Ya está Y ahí se queda en inglés Adiós Wake up at your place